y que pasa chavales como estamos aquí transporte comentando un nuevo episodio de ice and skids sin gate y bueno ahora estamos con una chica vamos a ir a ese punto verde bueno parece que podemos usar el gancho aquí así que tenemos que ir andando bueno vamos a continuar lo dejamos en el episodio anterior en donde bueno se nos complicó a la compañera y donde se nos complicó un poquito cuando hemos estado en el mal de gomio me persigue un aliado bueno pensé que me persigue un aliado vamos a usar el teletransporter vamonos venga vale empieza a llover es que es una pasada tibia de lo bien que se se ha impresionado por momentos ahí está bueno vamos a coger la verdad que el desplazamiento este con el gancho es fumador no es es un buen invento eh bueno no tengo no tengo los dragos en mi nivel alados tendré que ir a una tienda o algo estoy con nivel 4 tengo que subir de nivel como sea y para subir de nivel tengo que requerir experiencia nivel recorrido nivel sugerido 6 uff bueno vamos a ver yendo con con calma y sosiego quizá tenemos vale eh vamos por aquí vamos para allá ah no hay tiempo ah no hay tiempo ¿no? vamos lo que estoy viendo es que en esta ciudad está lleno de de fábricas yo no sé mucho de historia pero joder no da la cosa pero fábricas bueno ah falla no tenemos ahí una zona pero bueno no porque tenemos que tenemos que ir tenemos que ir a la misión eh llega al punto de encuentro ahí lo tenemos que ir vale tenemos ahí un punto para ir enganchando pero Vamos Londres Anda que no he cambiado, Londres Que no he cambiado nada Bueno, eh, ahora Ah La verdad es que hemos Atajado bastante, eh Vamos, pequeña Vale, ahí, bueno Más o menos vamos en Línea recta, así que Vale, no sé por qué me he saltado Elimina todos los glitches Vale A ver, a ver si no los matan Ya que, bueno, son bastante más Que yo Tengo que apuntar bien a la cabeza No, 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 no No, no, no No, no ¡Ay, ay, compañero! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¿Algo más? ¡Vale, compañero! ¡Vale! ¿Estás bien? ¡Ahí está! ¡Dale, patla! ¡Ya sabes qué hacer! ¡No podrás con todo! ¡Roteando! ¡Vas a morir! ¡Depará para arriba! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hacemos un vistazo a tus cidaditos! ¡Ah! 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 ¡Listo para disparar! ¡Vamos! 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 ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Ah! ¡Queda una! ¡Eh! ¡Que alguien la ató! ¡Ah! ¡Y ya está! ¡Bueno! ¡Así se hacen las cosas! ¡Por menos! ¡Hemos! ¡Hemos ayudado! ¡Un torno de pueblo! ¡Hemos! Necesitábamos ayudar a nuestros compañeros ¡Bueno! Y... ¡Nosotros tenemos que ir para allá! ¡Claro! ¡Hun! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hun! 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 ¡Vamos! ¡Se ha incitado una mujer! ¡Intrusa! ¡Intrusa! ¡Acertaré con esta bala! ¡Vamos! ¡Lo veo! ¡Pensala conmigo! ¡Quiero que alguien sufra! ¡Te arrancaré! ¡Solid aquí! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Pensala conmigo! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vamos! ¡Mueve! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡No se escaparán! ¡La tengo a tiro! ¡Diraminadla! ¡Ven aquí, mujer! ¡La tengo ubicada! ¡No escaparán! ¡Vamos! ¡Golpeame! ¡Vamos! ¡No! 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 Vale, solamente que tengo aquí que sería Agnes. ¿De quién se está escondiendo? ¿Quién coño es este tío? ¿Quién coño es este? ¡Mierda! Mierda, mierda, mierda. ¡Ahí! ¡Es la que lleva al idiota pisándole los talones! ¿Quién es ese idiota que la sigues? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Que se dé por muerta! ¡No! 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 ¡No, mi madre, mi abuelo! ¡No me crees nada a la final! ¿Dónde va Agnes? ¿Te compras? Ok Vamos, 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 vamos Ah, tengo que ir por abajo, me cago ahí Vamos, vamos, vamos Vale, aquí están mis hombres Se cubriré Por su espalda Vamos, vamos, vamos ¡Los repartidos! ¡Los repartidos! ¡Sí, eso, corre! ¡Los repartidos! ¡Los repartidos! ¡Los repartidos! ¡No se escaparán! ¡No puedes ir más rápido! ¡No! 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 ¡Listo! Ahora, a averiguar qué ocurre con el tipo que está siguiendo a Agnes Uff! Un saludo ¡Nigel! ¡Nigel Bumble! ¿Por qué no seguías? Quería unirme a su banda. ¡Ah! ¡Será posible si sabe quiénes somos! Muy bien, socio. Me serás útil para limpiar un poco el tren. Si no, te importa ensuciarte. ¿Sí? ¡Estupendo! No va a arrepentirse. Era solo eso, que quieren unirse a nuestro grupo. ¡Joder! Se les va la olla, ¿eh? Bueno. No ha sido mal. Salvo lo que me enfrenté en aquel barco que, bueno, son más fuertes que yo y eran demasiados. Bueno, eso. Y ya, el que me dio, el que lo botan es un poco. Pero bueno. ¡Vale! ¡Por cierto! Creo que deberías ponerte algo más extraño. ¡Ja! ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, mierda! ¡Joder! Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Me salió mal el puto golpe ese. Pero bueno, vamos a intentar de nuevo. Esto es subir de nivel como sea. Y la única forma de subir de nivel es hacer misiones secundarias. ¡Uf! ¡La de peña que hay ahí, macho! ¡Ja! 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 Bueno. ¡Ja! Venga, otra vez de nuevo Tenemos que inventar Tenemos que inventar una táctica mejor Después de cenar, venid a verme para realizar la distribución Estas armas nuevas no serán muy útiles para vender a sus condenados rox Estoy deseada arrancarles los ojos Me ponen de los nervios Aquí hay una intrusa Tenemos que deshacernos de esos gemelos, fray Son un incordio para la organización Vale, aquí uno a otro ¿Estás miedo de nadie? No, 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 no ? ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Vané! Bueno, a ver, yo no sé qué nivel requiere esto, pero... ¡Hostia, nivel sugerido a 8! ¡Me cago! ¡No me extraña que no les gane, tío! Vamos a... vamos a dejarlo, porque requiere el nivel 8 en esta zona, justo en esta que es donde estoy yo, requiere el nivel 8. Es que no me extraña, tío. Vale, tenemos aquí varias misiones. Esto no sé qué es. Nivel 5. Bueno, eso es por hacer algo. Pero vamos a ir primero a esta. Eh... no sé dónde me han marcado. Aquí está. ¡Vamos! 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 Bueno, la verdad es que pudimos usar Es algo que no me coste Que pudimos usar el TEM para Hacer el parqueamiento rápido Es que yo tengo el nivel 4 Y bueno Necesito hacer Ciertas Ciertos asesinatos Para subir de nivel Lo que pasa que No sé Como cada vez que voy a hacer un asesinato No me pones que tipo de asesinato tengo que hacer Para que no suba Pues no sé Cómo hacerlo Pero bueno, a ver que tal Es que ya me parece muy raro Que no nos daba Matado, es que no me extraña Estoy nivel 4 Y ellos son nivel 6 8 Digo, al doble Es el doble Pero bueno Es que me pongo Me ponen de los nervios No pueden acabar con ellos Eh ¿Qué coño es esto? Con una caseta A saber Bueno, a ver si así Subimos algo De mirar Aunque para subir Tengo que subir Señorita Otra Hostia Otra vez Este Fantástico Viene usted a matarme ¿Qué? Da igual Todos tenemos un precio ¿Suficiente? No he venido a matarla ¿Y qué pretende? Starric y la compañía Milner Llevan tiempo poniendo trabas a su ambición Tengo una propuesta de negocio para usted Maravilloso Creo que tenemos mucho de qué hablar, señor Jacob Fry A su servicio Por lo visto No es un decir ¿Sería tan amable De coger las riendas? Debe comprender Que constantemente Recibo amenazas de muerte Desde que Starric Compró su compañía Malcom Milner Me declaró la guerra Y No se ofenda Pero tiene usted Pinta de mal No sé si me recuperaré De semejante agravio Dígame ¿Qué interés tienen mis negocios, señor Fry? Cierta oportunidad Que nos beneficiará a ambos ¿En serio? ¿Es tan difícil de creer? Sean cuáles sean sus intenciones Sería muy gratificante Devolverles el golpe a Milner Y hasta luego Etra Es uno de los de Milner ¡Ya! Vamos, despacio No perderé otro ómnibus Calma, chico Calma Muy bien No perderé otro ómnibus ¿Qué es lo que se puede creer? ¡Volverles el caos de mi ómnibus! ¡Volverles el caos de mi ómnibus! ¡Volverles el caos de mi ómnibus! ¡Volverles el caos! Muy bien ¡Despacio! Malcom Milner El títere de Starry ¡Con cuidado, idiotas! Esta parquesina Tiene que llegar al almacén de Hathaway Ahí está ¿Pretende prender fuego a mis ómnibus? Va a probar su propia medicina Probarla Que se la beba toda La parquesina se volverá en su contra Pero necesito a mi banda Admiro su instinto emprendedor, señor Fry Lo dejaré en sus manos Bueno Está claro que necesito una banda Aquí está mi banda ¿Todo bien? Sí, bien ¿Tú también? ¡Vamos! ¡No tendrás actitud cuando acabe contigo! ¡No tendrás actitud en el suelo! Espero que se haya doliado Ahí está Listo para disparar Quiero ver si se puede Ahora que no dices en el suelo Creo que ahora me intentó acabar conmigo Ya se pudra Demuéstrales de lo que somos capaces Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Bueno, vámonos, compañeros. ¿Qué pasa de moda? No se pudra. Attaway se lo tiene merecido por creerse que puede competir con los otros. Soy tu hombre si merecemos a sus caballos. ¿No sería mejor robarlos? Ahora verán lo que es bueno. Milmer tiene suficientes caballos. Además, Attaway podría demostrar un robo. ¿Un envenenamiento? No. ¡Lo tengo a tiro! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡No le deis respiro! ¡No le deis respiro! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡Ah, lo sacamos, Jacob! Oye, ¿y mi compinche no puede ir echando una mano? Digo yo Vale, y ahora Ah, vale, prende Compañero, vámonos Vamos, compañeros ¿Qué le parece esto? Veo el precio de las acciones de Milner desplomándose Contratado Ah, ya tengo más negocios en mente Cuando pueda, pídale una cita a mi secretaria y le contaré cuál es el siguiente paso de nuestro plan Yo no suelo trabajar Así Haz una excepción Bueno Y ahora Pues seguimos con el tío Vamos a la siguiente misión Ahí está, para allá Lo siento Bueno, ya no lo siento Bueno, la verdad Tampoco está tan lejos Pensaba que estaba ahí más lejos Aunque si voy cogiendo Igual Tío, guantes O sea Volando Vamos, Jacob Que te pesa el culo, cabrón Vamos Vale Vamos a ver una cosita Eh, caza de templarios Nivel 5 No creo que puedo ponernos Ah, mierda Cazamos la cuota Os bajaré el sueldo Joder Ay, me estáos meando Una anima ya menos De la que he preocupado No tienes la quiso Para estar aquí Ven, 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 ven Lo tengo No le deis la oportunidad Esta bala es para su cerebro Oh, capas, 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 capas No quieres el piso, glorio No quieres el piso, glorio No quieres el piso, glorio Ufff Hijo de puta Hijo de puta Que hijo de su madre, de puta poli de mierda Odio a la polla hasta... a ver Vamos para allá ¿Dónde estás? Vamos a la caza de templarios Vale Quiero que esté todo en marcha continuamente, sin parar Algo ocurre por ahí Como me hagas ir hasta ahí, te vas a dar una maldita lección ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! 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 ¡Ni idea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso ya lo haré más adelante! ¡Vámonos! ¡Maldito cerdo, ven aquí! ¡Que alguien lo detenga! ¡A la carga! ¡Ahí está! ¡Cuidado conmigo! ¡Cuidado! ¡Arrancadme los ojos! ¿Por qué has salido corriendo? ¡Voy a acabar contigo! ¡Voy a acabar contigo! ¡Achacadlo vivo! ¡Voy a vida! ¡Que os cuido! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar a menudo! ¡Voy a matar! ¡Oh! ¡Voy a matar! ¡Joder! ¡Le han matado a todos mis compañeros! ¡A por ti! Fue... ¡Empugnante! ¿Esto no se está aquí arriba o...? ¡No! ¡Listo! ¡Hala! ¡Otra trayectoria para nosotros! ¡Ya! 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 Bueno... Bueno chavales, pues... Hasta aquí, después de... De... De la invasión... Eh... Perfecta de... De este territorio, bueno... Ahora... Dejamos el vídeo... Eh... El episodio de hoy... Aquí mismo... Así que... Pues nada... Esperemos que os haya gustado... Así que... Si es así, denle al like, favorito... Dejad vuestros comentarios... Y suscribiros... Un saludo... Un abrazo... Y hasta el siguiente vídeo... ¡Chao, chao!